y y aquí estamos con las screen 2 hacen una misión de asesinato Arqueros caídos, son archivales, arqueros, pache, atacaron, y parece de asimilir, desde seguida la pista hasta la orilla del río, en el distrito de San Marcos, matan a los tres arqueros, no sé si es que hay crew con sigilo, pero podemos usar esto, creo que nunca lo uso, y está hecho básicamente para usar arqueros, vamos a ver, vamos a quitar el cartel, si es que no me ve nadie, mierda, me ha visto, escapa, espera, ocultate, vale, ten cuidado, ahora alárgate, tengo cosas mejores que hacer, vaya purillos, paso con las misiones, me flipa, no lo de estas misiones es que son cortas pero están los objetivos, viejísimos. Bien. Vale. El primero está aquí. Y... bueno, hay guardias. Konkui. Creo que no me ve nazi, eh. Muerto. Aunque no era ese, pero bueno. Da igual. En el caso es lo mismo. Vale, ese sí. Muy bien, genio. Es este. Y... así. He gastado tontamente dos cuchillas. A ver. A ver. Venen, amigos. Tengo sanguijuelas recién cogidos. Quedan dos. Aquí tengo las mejores ropas, amigos. Vedas y telas de los mejores géneros. Vamos a quitar el cartel. Empujas a un enano y me llamas señor. Esa frase es la mejor de todas. Empujas a un enano y me llames señora. Que no sé a qué coño viene. Muy bien. Esa aquí. Y... a ver si no nos pilla. Espera. Perfecto. De momento, apenas he necesitado los cuchillos. Yo también conozco el miedo, amigos. También sufro el terror que provoca su presencia. Pero nosotros somos fuertes. Luchemos juntos contra este demonio. Soy el demonio. ¿Dónde está el otro? Ciertos jóvenes. Ciertos jóvenes. Como yo. Vale. A este también hay que matarlos. Objetivos muertos 2 de 3. ¿Qué me estás contando? Pero si he matado a 2. Ah, mira. Bueno. Da igual. Arqueros caídos. Completado. Señores. Apenas os he usado las cuchillas, la verdad. No... En este juego, la verdad, es que no suelo variar de armas. En otras entregas sí, pero en este no. Porque... Digamos que el sistema de combate aún es demasiado fácil. Bueno. Eh... Me arreglé un poco en hacer la visión, la verdad. Pero... Lo importante es hacerlo. Así que... Hasta la próxima.